Ahí como el cuadro, la primera imagen dice, Día Nacional del Adulto Mayor, probablemente muy poco conocían, ¿verdad? Porque no estamos muy adaptados como vamos a ver en la siguiente imagen, que el adulto mayor está bastante olvidado en nuestro país. Quiero agradecer la presencia de los directivos de la cooperativa. También agradecer a un amigo, David, un gran maestro, condecorado en muchos lugares, gran propulsor de la lengua guaraní, por lo tanto de nuestras características, de nuestro ser para cual. Eso tienen que entender, si nuestra lengua guaraní, hoy se consiguen nosotros probablemente los fecundos y hermosos paraguayos como nosotros. Es agradecer a la representante de la Mutual Nacional del Ministerio de Salud, la licenciada Carmen que está con nosotros. También tienen que venir porque me prometieron que van a venir los del Servicio de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud. Porque sinceramente está muy interesado en esto. De alguna manera habrá que incentivar el interés hacia el momento mayor. Yéndonos a nuestro tema y de esas imágenes que son diarias. Por ejemplo, la del medio, una señora parece desolada. Y la otra que está al lado que está siendo castigada. El otro abandonado. La otra aparentemente por la hija o el hijo que está siendo obligada a tomar o a comer algo. Hacia abajo el abandono en sus distintas formas. Hacia este lado la soledad. Arriba también un señor olvidado de instituciones que ni sus parientes ya se van a visitar. Y un poquito más arriba una expresión casi característica de aquel que fue abusado o maltratado financieramente. Esa persona ahí que está llorando, ese varón que está llorando probablemente haya sido abusado en su patrimonio. La siguiente. Mi nombre es Juan. Ya se dijo, soy el doctor Martínez Luis. Estoy activando acá los días jueves. En la cooperativa de San Lorenzo, en la clínica de Timón. Siguiente. ¿Qué es el maltrato? El maltrato de personas mayores se define como la acción única o repetida. La falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación. Donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia. A una persona anciana. Abajo dice la clasificación. Siguiente. El maltrato de las personas mayores es un tema urgente. A eso le enseña, lea, a él. Que merece la atención y la preocupación para poder prevenir y enfrentarlo de la mejor manera. Pero acá viene la parte importante. Son las propias personas mayores quienes deben entender a fondo. ¿Qué es el maltrato? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo informarse? ¿Y denunciar? Pero ahora si hago una encuesta rápida acá o en la calle sobre 100 personas adultas, le puedo hacer una casi o muy pocas personas van a denunciar lo que ocurre con él o con ella en su casa, en su barrio, con sus vecinos o con las mismas autoridades. El 29 de abril hoy es el día del adulto mayor. El 1 de octubre es el día internacional del adulto mayor. Y el 19 de diciembre por resolución 666, 666 de las Naciones Unidas, el 15 de junio se desegna como día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato de la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ojalá el 15 de agosto, perdón, pero el 15 de mediu a la vez que nos volvamos a reunir para insistir en que el maltrato es un problema. ¿Qué tenemos que agarrar? Incentivar informarnos, hacer de que lleguen a las personas que les toman decisiones y cómo está con el Maraguay. miren que yo no creo mucho en esto dice maltrato verbal eso que le estén gritando y restando todos los días una vez un médico en Chile se anima a hacer una encuesta una gran encuesta y encontró de que el maltrato verbal era muy superior en los hospitales vaya resulta que los médicos que teníamos que proteger de los adultos mayores son los que más contratamos el acceso al hospital en el momento que acceden ya que estamos contratando el porcentaje en Chile consta que ellos son muy estrictos esto porque tienen una secretaría nacional del adulto mayor donde todos los días están recibiendo denuncias para nosotros es un ejemplo la secretaría nacional de Chile del adulto mayor pero lastimosamente ni a hoy ellos teniendo un excesivo control no logran disminuir este problema que ellos tienen el maltrato físico toda acción que de alguna manera que amenace la integridad del adulto mayor es un maltrato 24% casi 25% en el Paraguay el maltrato por motivos económicos 17% ¿qué sería el maltrato económico? ya llegamos a eso porque estamos vamos a ir cortando vamos a ir explicando los tipos de abuso bienvenido licenciado Sánchez es el representante del servicio de seguridad y salud ocupacional del servicio de emergencias médicas extrahospitalarias bienvenido licenciado gracias el siguiente ahora ¿por qué se produce? voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo una señora o una chica que está a cargo de una persona adulta se le pregunta ¿por qué no le diste a su medicamento ahora? al igual no le hago la diferencia a la misma o la gente me dice que solamente le dé cuando esté enferma o sea ignorancia la pobreza la pobreza en muchos países no hace que se entienda realmente que el maltrato es un gran problema por culpa de la pobreza discriminación por ejemplo viene al hospital viene al hospital claro ahí te jones papi ya te entienden a este hospital ¿cuál es la diferencia entre una urgencia de un adulto una madre embarazada y un anciano? porque el anciano tiene que ir a esperar o sea porque el de la persona tiene que tener mayor dureza ante un dolor creo que es inmensamente discriminatorio prejuicio prejuicio a la vigeza mamá todo el mundo ya sabemos acá lo que vos vas a decir ya otra vez como mamá le va a levantar las personas le dirá a las personas a los adultos hacemos de que se sientan menos por el simple hecho de ser adultos mayores eso trae soledad entenderán de que por tanta cantidad de discriminación que le estamos haciendo se le trae el adulto al traerse el adulto ¿qué hace? en la casa ¿qué pasa? hay una sobrecarga de la persona que le está atendiendo ay mamá ay papá entonces se aburre se cansa de su adulto y vuelve otra vez siguiendo es un hay imagínense la punta que lo que yo todo lo que estoy diciendo es simplemente un adulto pero lo oculto es realmente la parte grande la gerontofobia ¿qué quiere decir eso? no le queremos lógicamente viene una criatura y un anciano ¿a quién no le va a besar? no le va a besar el manito de esa criatura no le va a besar la mano de ese viejito violencia estructural vayamos afuera veamos cuántas veredas ahí están descompuestas las calles ¿cómo están? eso es violencia estructural o una escalera que no puede ser o un hormio que no le va a besar acá vienen los tipos de maltratos como se dan cuenta dice físico psíquico económico negligencia abandono sexual estructural esos son los tipos de violencias o maltrato que tenemos hacia los adultos mayores siguiente ¿qué es maltrato físico? por las fotos que ellas se darán cuenta más o menos cuál es la definición el uso es la fuerza física que daña al adulto mayor y que puede permanecer una lesión ya sea momentánea o para toda la vida hasta inclusive causar la muerte por culpa de esa violencia siguiente ¿cómo nos vamos a dar cuenta? el médico tiene que ir a ver qué encuentras en ese San Mario es bendito es mal tomas ¿cómo nos vamos a dar cuenta? la última señora que había hablado ¿se van a dar cuenta? cuántas cosas de agresión física ya tiene hasta le falta pelo porque fue estirada fue ¿cómo te voy a decir? dañada en su indebididad tirándole el pelo el psíquico el manchato psicológico acciones que producen angustia pena estrés sentimientos de inseguridad vasos autostima y agresen la identidad dignidad es una palabra que hay que recatar cada vez que el hijo o el que está atendiendo le maltrata ¿a qué es lo que se lleva a la pérdida de la dignidad? esa es la palabra que hay que rescatar hay una pérdida de dignidad siguiente ¿cómo se dan cuenta? hay dos días les están gritando les están amenazando porque la mayoría las veces le dicen no te portas así porque si no te voy a llevar a un angeliático esa es la amenaza que más se recibe ¿cómo? sabemos eso miren un poco la foto la imagen que está ahí abajo la infantilización la mayoría las veces le convierte en un nivel que ve no le está denigrando le está llevando al máximo de la pérdida de la dignidad reírse las confusiones ay mamá ya 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 te voy a llevar a tal lugar y voy a dejar te voy a abandonar sienta el económico sienta sienta ancianitos que vayan a firmar gracias al yerno o gracias a la muera y que terminan después ese ancianito en la punta de su casa después de haber sido el rey de la casa. Es una realidad, pero de todos los días. Retiro de cajero automático, cuentas sin pagar, falta de comodidades, aparición de una relación de fecha, es famoso. Dice, ah, vos sabés que tengo ahora un nuevo amigo, este nos va a ayudar, vamos a meterle plata en tal lugar, vamos a hacer un negocio y el otro va a ir a pobrecito por querer tener mejor patrimonio, a lo mejor vaso de hijo, háganle un documento que ni él sabe que lo que está firmando. Siguiente. Indicadores de abuso financiero, firma de documento legal cuando no está capacitado para comprenderlo, modificación de testamento a favor de un nuevo amigo, firmas en cheques o documentos, poco claros, actividades inusuales en la cuenta bancaria, cuentas ardiendo o facturas atrasadas sin pagar, desaparición de la vivienda de objetos personales de roba tampoco, nivel de cuidado que no corresponde a sus usadas o posibilidades económicas. Si es que tienen alguna pregunta, por favor párenme ahora en este momento y entablamos una conversación con ellos, ¿sí? Bueno, voy a transportar la pregunta a la auditoria y vamos a verlo. Si ella tiene problemas, ¿quién puede recubrir? ¿Acaso hay abogado especializado en la auditorio? No, pero creo que es algo que no. Hay una secretaría nacional, sé que hay, pero ¿qué tanto conocemos de que esa secretaría nos va a ayudar? Trabaja 24 horas. Hay personal que te va a trabajar esas 24 horas y te va a venir inmediatamente para solucionar tu problema. Hay protección para vos, entonces, 24 horas. Es difícil, ¿verdad? Sigue. Por negligencia o abandono. Negligencia significa desamparo, ¿verdad? Y eso puede ser, siguiente, ¿activa o pasiva? Activa es cuando dice, yo no le voy a bañar. Le voy a bañar una vez por semana y nada más. Y la pasiva es aquel que por ignorancia, eso es ese ejemplo que tomé de entrada, no sabe que tiene que darle, había sido que por hora y que no se lo mismo, a me ganan a su pecado, es bastante. Y había sido que tenía que hacer un tratamiento largo, prolongado y controlado, en cual la señora o el pariente le paga otra persona, generalmente es pariente, para que le atienda a esa pobre señora o señor y le dé su tratamiento porque la otra tiene que trabajar. Pero por ignorancia resulta que no le hace como bien decir, ¿y quién es lo que sufre al final? Siguiente. El cuero es marañado, la falta de higiene, está mal obliguente, cualquier problema médico sin tratar, desnutrido, deshidratado, con sobredosis, tranquilizando, ya menos no tranquilizando, porque es jamás. Para que no haga más de teatro, que es lo que le paga. ¿Verdad? Siguiente. Abandone. A cualquier persona que se le entregue, a una persona, bajo su cuidado, o a una institución que se le entregue, para que le cuide a esta persona, y no hace su trabajo, eso es un abandone. Siguiente. Lo que va a hacer es pasar, pero en el que supongamos que nosotros detectemos un abandone, un abandone de un adulto mayor, ¿dónde reculemos? ¿Hay lugares donde podemos llamar para que se le lleve? Hay una secretaria realmente que es el Ministerio de Salud, dice el Ministerio de Salud Pública y el Bienestar Social. Bienestar Social otra vez tiene unas subdependencias, y una de ellas es la del adulto mayor. Para eso, ellos tienen asistentes sociales, trabajadores sociales, el cual tiene que venir a prestarle al tiempo. Ahora, el tema que siempre sale es cuánto tiempo pasa para que eso ocurra. Lo que yo digo, lo que yo digo es que sepamos cuáles son las instituciones que albergan a adultos mayores. Encontramos otra vez en la misma respuesta, ¿verdad? Porque yo que trabajo en emergencia, encontramos un abuelito abandonado, llamamos a esa secretaria y me dicen a mí que tienen que mandar primero asistentes sociales a ver, y que hago. Tengo que buscar hospitales que le averguen mientras ellos ubiquen el nombre de Dios. O sea, la respuesta no es tan así como nosotros esperábamos, ¿verdad? Claro, en síntesis, entonces, eso quería dejar yo para el término de mi charla, ¿verdad? las preguntas que usted me está haciendo. Acá lo que necesitamos, y ojalá que con esta charla, lleguemos a la conclusión de que necesitamos gente, de la sociedad que se le prenda de alguna manera la lamparita y haga que mueva este aparato un favor del adulto mayor. Voy a llegar a eso. Sexual, sí, no. cualquier acción o carácter de polmotación sexual con una persona mayor sin su consentimiento es un abuso sexual, aprovechándose de su deterioro físico o psíquico. Siguiente, ¿y cómo pillamos? Generalmente, por los gestos, por las palabras, las insinuaciones, por las caricias que le está dando esa persona que le está cuidando, exhibiendo su genital, directamente a la animación. Siguiente, como la encontramos a esa persona que le está reraído, indefenso, reaspe para, ahora le preguntan, y no quiere, no te va a contar así, así nomás. Y está muy matemorizado. Siguiente, el estructural, esto ya no depende del anciano, sino que depende directamente de lo que la sociedad le impone a ese adulto mayor, ya sea por normas principales. legales, sociales, culturales, y económicas. Eso le enclaustra al anciano, a la persona de tercera edad, le enclaustra y le hace caminar por un estrecho margen. No le permite mucha movilidad por culpa de las normas que los mismos, la misma sociedad está haciendo. Siguiente, por ejemplo, la carrera. Si usted no hace una carrera amigable, ¿acaso va a poder moverse ese señor desde la tercera edad? Esa hereda, imposible. No va a quede salir porque se va a caer, se va a romper. Siguiente, factores de riesgo para el anciano, para la persona y situaciones especiales de vulnerabilidad. Para el anciano hombre se va a romper. Siguiente, ese paciente adulto, mayor, que ya perdió la visión, que está sordo, que tiene problemas en la memoria, que le cuesta hablar, que son, hablar ya no es ruido, le cuesta hacerse entender. Aparte de eso, está con incontinencia, está con discapacidad, múltiple, encima tiene una edad alta, ¿qué le parece que va a pasar con la parte del que está cuidando? generalmente recibir una agresión física o verbal. La intolerancia es marcada, el aislamiento es forzado, o sea que le enclaustra y le mete en cuatro paredes, generalmente reducido. Cuando nosotros lo vamos, le encontramos a ese pobre ancianito, no tiene ya esa libertad y le vive en un lugarcito chiquito, pequeño, sucio y malo. Siguiente, generalmente es una mujer, 75 años, soltera o viuda, dependiente del cuidador, ¿por qué? Dependiente por generalmente la tijerraína o un pariente cercano, ya sea línea directa o las que vienen de costado. Aquellos que ya no tienen trabajo, voy a llegar a eso, de que oro físico con intimo lo que recién hablamos, se niega a informar el maltrato, es aislado socialmente porque ni al vecino se va más y cree que el maltrato es merecido. Se aporta barrigo, se va a pedir o sea muy poquita. Siguiente, para el agresor, vamos a conocer ahora cuál es la característica del agresor. Si el maltrato es físico y financiero, ¿cómo es el agresor? El agresor es dependiente económico, quiere decir que depende exclusivamente de lo que le está dando ese anciano. Si el maltrato es psicológico o negligente, el cuidador es un súper nervioso, es una persona depresiva, es un maltratador y mal o con muchos problemas familiares anteriores. Siguiente, cuando el maltrato es por abuso sexual o por abandono, ¿cómo es el cuidador? ¿Con su alcohol o tiene una enfermedad mental? Siguiente, ¿cómo es el cuidador? Es una persona de la edad, es una persona de confianza del anciano, la mayoría de las veces es un familiar de ancianos similarmente de hijos, hijas, puede tener problemas mentales, tiene abuso de drogas y alcohol, sin habilidad de amontamiento porque la mayoría de las veces es aquella persona que ya está aislada por el sentido de que perdió su trabajo, estaba ya sin trabajo y viene entonces a trabajar cuidándole a ese, a ese, esa persona de tercera edad porque no tiene el otro trabajo y entonces él se cree digamos como aislado de la sociedad, por lo tanto tiene una dependencia económica, tiene mucho estrés, convive todo el día con el anciano, el cuidado generalmente ya sobrepasan los años, hay un aislamiento social, o sea, que no se lleva a pasear a ese cuidador y tiene ya dificultades económicas, o sea, el cuidador tiene dificultades económicas. Siguiente. Ahora vamos a hacer una comparación entre el anciano y el cuidador. El anciano y su cuidador tienen historia de violencia familiar. vamos a poner un ejemplo, el papá argel, el hijo vuelve con el rol parental, o sea, que se invierte, ahora el hijo es el papá el que le invita, el que evita las normas y como el era argel, le baja la caña también. Sensación permanente, frustración, enojo, esa esperanza y dice, si yo salgo ¿dónde voy a ir a trabajar? Entonces, es un dependiente económico. Ya dije, inversión del rol parental. El estilo de vida que hace este anciano es en un área pequeña, una área pequeña, chiquitita, generalmente desplazada en el fondo de la casa. El cuidador es dependiente económicamente del anciano. Siguiente. Situaciones especiales de vulnerabilidad. Siguiente. Es más o menos un rato que el anterior slide, donde hay una relación previa con el gobierno. Hay problemas económicos, faltan recursos sociales, falta iniciativa de profesionales agitarios. Tenemos que crear un costo. Muchas veces nosotros pillamos el problema, pero no nos metemos en el problema. Porque decimos ¡ah! Aparte, sabemos bien que de meterse en problemas probablemente nos van a traer hasta problemas legales, entonces nos retraemos y nos quedamos en nuestro lugar y no hacemos nada por esa persona vulnerable. Bueno, siguiente. Acá está la pregunta a la cual vamos a responder un poquito a la licenciada. Prevención al maltrato del adulto mayor. Vamos a dividirlo en dos. La primaria y la secundaria. La primaria, ¿cómo estamos como familia? ¿acaso le hacemos entender a nuestros hijos de que los abuelos son parte de la familia? Si no le hacemos eso, es imposible de que ellos entiendan de que la familia no terminó de mamá y papá sino también incluyen los abuelos. Hay que hacerle querer, hay que hacerle entender a los hijos de que los abuelos son parte, ellos llevan su sangre. Salido de la familia, pasemos a la escuela. ¿Se interesan las maestras o los profesores en hacer entender eso mismo? ¿Que los abuelos son parte de la familia? Traslademos el problema a mayores, a otros lugares, a, ¿qué se hizo Lucía? a unas actividades sociales donde hay donde le llevemos tranquilamente a nuestros adultos mayores a participar también de esa reunión. El desarrollo de programas. Acá es donde nosotros estamos muy apresados en el maravilloso. Ah, yo no creo que no exista un programa porque en todos los ministerios están hechos lo que hay que hacer. Solamente aquí no se hace. Por lo tanto, entonces, no creo que se descuide. Yo le llamo Bot Esponja a este problema. Tenemos un ministerio, o sea, con el bobo y poca se dan cuenta que tiene una cabeza grandota, ¿verdad? Y unos pies chiquititos. Bueno, así mismo a nuestro ministerio, pero, cabeza, y poquísima gente que no. En normativa laboral se dan cuenta de que las leyes no están, o si están, no están aplicadas. nos faltan eso de que incentivemos nosotros, llevemos eso a algún lugar de que si existe una ley que se cumpla. Siguiente. Antes de leerlo de arriba, quisiera irme a lo de abajo. Mi proposición, porque existe en otros países, esto, yo estoy en contra del maltrato de los ancianos. Ya que existen tantos actores sociales, hay posibilidades o no hacer de que alguien se prenda y lance con las redes sociales no al maltrato del adulto mayor. Hablen los suficientes, vos ni no sos amigo, un actor social. Vos juez, vos fiscal, podés hacer que esto funcione. Vos que trabajás en alto cargo de tal ministerio, vacina a los amigos. Alguien si podría habilitar una página en las redes sociales donde diga no al maltrato del adulto mayor. La educación, implementar acciones de educación y sensibilización dirigidas a actores sociales. Como se dan cuenta, las dos palabras tienen que ver con la actualidad. anteriormente era si nos lo íbamos a la radio a decir que el locutor diga amigo, acá por favor necesitas ayudándola a notar. No, ahora es mucho más fácil. Hay que teclear y eso ya recorre el mundo. Mucho más fácil para nosotros ahora en este momento el despertar hacia él y que estemos en contra del maltrato. Siguiente. Acá viene la otra parte linda. ¿Cuándo a un adulto no le maltratan? ¿Cuándo aún cuenta con su pareja? ¿Cuándo tiene autonomía económica y suelto? Me acuerdo que me fui a hacer un trabajo sobre parásitos en el interior y estaba una familia machocita pequeña había diez componentes y el único que aportaba era el excombatiente y se hizo un cuchero y se sentaba uno y se hizo así y chupaba 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 la carne y el último que comía la carne era el agua porque él era el que comía la carne la plata núcleo familiar sólido es lo que decíamos si nosotros no enseñamos que los hijos entiendan que el abuelo es parte de la familia entonces estamos malos vivienda propia que no vean a ese pobre viejito de ambulando de una casa en otra para ver así que le dan comida estado de salud adecuado pero antes quisiera decir aseguramiento en la salud si ustedes si nosotros no tenemos un seguro social entonces también estamos muy desamparados y eso significa también maltrato a la adulta deberíamos como en otros países a los 65 años sí o sí quieras o no tener un seguro social para todo tipo de enfermedades eso lógicamente es la verdad una consecuencia que es el verdadero buen estado de salud independencia no necesitamos que no necesitemos de otra gente para movernos para hacer nuestras compras eso es también salud y eso evita de que tengamos maltrato porque si dependemos de la que la vida tenemos grandes inconvenientes y la autoestima si nosotros mismos nos rebajamos si nosotros mismos decimos que no servimos más porque ya cumplimos ya somos viejos ahí perdimos todo mientras más esto está escrito en proverbio 22 8 mientras más avanza en edad una persona mayor comprensión y sabiduría adquiere mereciendo mayores honores y mineración y no 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 no